Feliz encuentro, brujas y brujos, dejad los sombreros, dejad las escobas, porque empieza la quelarre. Bueno, ya pasamos otra vez por aquí. Espero que hayáis tenido un buen verano y que sea así la parte que queda todavía hasta el equinoccio de otoño. Para retomar los vídeos de YouTube me apetecía mucho volver a hacer algo que hacíamos en el canal, que era hacer una lectura para el mes, pero al final tuve que dejar de hacerlo por tiempo. Pero sí que es una actividad que me gusta mucho y que quería compartir con vosotros. Así que vamos a retomarlo con este mes de septiembre, que entra el otoño, que vuelve ya un poco el frío y que es ese mes tan dual que luego hablaremos. Así que vamos a ver qué nos sale para este mes, qué energías hay que tener en cuenta. Ya sabéis que no es de carácter adivinatorio, sino tarot evolutivo. Es decir, qué energías tenemos que tener en cuenta para trabajar o dónde están esas fortalezas y esas debilidades en el mes. Vamos a hacer una tirada tipo constelación familiar en la que cada carta va a tener una energía determinada. Así que vamos a empezar mirando el plano físico, es decir, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, el trabajo, nuestro día a día, todo lo que tiene que ver con la parte física, con el plano físico. Esta es la carta que va a representar la energía del plano físico. Esta es la carta que va a representar la resistencia o aquello donde nos puede costar un poco más, donde está más estancada, vamos a decir, esa energía. Y aquí el aprendizaje del mes una vez que trabajemos con esto que nos dan. El emperador en este caso nos está hablando de que en septiembre llega una energía o hay una energía en la que hay bastante autoridad, hay bastante determinación por aquello que queremos hacer. Es como tener las cosas muy claras y estar preparándose para la guerra. La guerra en el sentido de cuando hay que luchar por algo que queremos. Digamos que es a nivel energético un buen momento para ponernos en marcha con algunas cosas que se hayan quedado atrás en el verano, que siempre vamos un poco más lento, especialmente con el calor. Así que lo que nos dice en este momento es, vamos a ponernos en marcha, vamos a empezar a movernos y hacer esos proyectos que a lo mejor se han quedado un poquito más atrasados, más lentos. Si hay asuntos pendientes a nivel, yo que sé, de salud, relacionados con el trabajo, con el cotidiano, con el hogar, vamos a ponerlo otra vez en marcha. La resistencia o lo que hay que tener en cuenta, digamos, es estar en equilibrio. Es decir, aunque hay una energía que nos empuja a arrancar, de hecho septiembre para muchos es lo que consideramos el inicio de años, cuando empieza el año escolar, cuando nos reincorporamos más en el trabajo, cuando empieza la mitad oscura del año, digamos que luego para octubre será el año nuevo celta, entonces sí que tiene un carácter de inicio de año, entre comillas, de ese arranque. Pero ¿qué nos dicen que tengamos que tener en cuenta? Que septiembre es un mes dual, que es un mes en el que sí, está bien ponerse en marcha, pero también empezamos un recorrido, un camino hacia lo interno. O sea, empieza ese descenso a la oscuridad, entre comillas, a la noche. De hecho, a partir del equinoccio de otoño, en ese momento el día y la noche duran igual y a partir de ahí cada vez la noche va a durar más que el día. Por lo tanto, nos hablan de que tenemos que encontrar ese tiempo de descanso para también analizar qué nos sirve, qué no, qué queremos en nuestra vida, qué no, y empezar a ir hacia adentro, hacia esa introspección. Por lo tanto, está muy bien en esa energía de arranque que tenemos para empezar a hacer cosas, pero podemos pecar de hacer demasiado y no permitirnos descansar ni hacer ese proceso de purga, vamos a decir. Algo que tener en cuenta cuando vayamos a trabajar estas energías, un consejo, es tener en cuenta todo lo que hemos conseguido y todos los logros. A veces nos empeñamos en acumular, en conseguir más. Tengo que conseguir este trabajo y cuando consigo el trabajo, en lugar de disfrutarlo, de celebrarlo, lo que hago es, vale, pero tengo que ascender o ahora tengo que conseguir un coche nuevo. El caso es que siempre nos vamos poniendo metas cada vez más largas y no nos damos el valor y nos paramos a disfrutar de los logros que hemos conseguido. Entonces, vale, está muy bien tenerlos aquí. Esta carta, para mí, habla de dos aspectos. El primero, el celebrar y ver todo lo que hemos conseguido para darnos ese valor. Esto tendrá mucho que ver también con el tema del descanso. Si hemos conseguido unas cuantas metas con la energía que nos da el emperador, vamos a descansar, no vamos a seguir yendo a por más, hay tiempo para todo. Y por otro lado, nos habla de poder celebrarlo, de qué sirve tener todas nuestras copitas expuestas, todos nuestros triunfos para que los vean los demás o simplemente por satisfacción personal, si luego no los utilizamos y no les prestamos atención. Pues, lo dicho, si he conseguido un trabajo nuevo, porque en el anterior estaba muy mal, antes de empezar a machacarme con la siguiente cosa que quiero conseguir, jope, voy a celebrar de haber conseguido mi trabajo. Voy a, yo qué sé, salir a cenar con amigos, a celebrarlo, a disfrutar de estar bien en el trabajo, llegar a casa y poder descansar. ¿Vale? Entonces, digamos que en el plano físico nos hablan de, hay mucha energía de capacidad de arranque, de ese inicio de ciclo, pero hay que tener en cuenta que también es momento de empezar a ver que no nos sirve y de hacer ese descenso hacia el interior. Por lo tanto, hay que encontrar equilibrio entre la acción y el descanso. Y después, celebrar nuestros logros, ver todo lo que hemos conseguido y pararnos realmente a disfrutar lo que nos merecemos. Este sería nuestro plano físico para el mes de septiembre. Vamos a ver ahora el plano mental, todo lo que tiene que ver con nuestros pensamientos, ideas, también esos discursos que nos hacemos una y otra vez, que es como que siempre esa vocecilla que está siempre ahí en la cabeza. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con ese plano. Y vamos a hacer la misma tirada. Esta carta va a representar la energía que tenemos predominante en septiembre en cuanto al plano mental. Esta va a ser la tensión, la resistencia, aquello que tenemos que tener en cuenta para que vaya todo bien. Y un consejo, una a tener en cuenta en base a estas dos energías. Bueno, vamos con la carta de la energía predominante y es el ermitaño. Como decíamos, septiembre es un mes en el que ya para finales sobre todo empezamos ese cambio de ritmo. Digamos que desde primavera-verano hemos ido con una energía hacia adelante o hacia arriba, como queráis verlo. Y en septiembre es el momento de parar y empezar a hacer el recorrido inverso. Normalmente a partir de septiembre, perdón, de primavera y de verano, lo que ocurre es que es una energía dinámica de conseguir cosas, de estar focalizado en lo externo. Este momento es como ya el fin de esa parte de avanzar y es momento de evaluar aquello que ha pasado durante estos meses. Vuelve, es como lo que vemos en la naturaleza en ese sentido. Hemos terminado o están terminando las últimas cosechas, que las vamos a tener en septiembre y en octubre, pero ya es como que se baja el ritmo a nivel de la naturaleza porque ya empieza ese proceso de que los árboles pierdan las hojas, que todo se vuelva un poco más oscuro, más frío, porque viene un momento de recuperación y de ver, de valorar qué nos sirve, qué no nos sirve, de reflexión interna y todo esto es lo que representa el ermitaño. Es un momento en el que a nivel mental nos retiramos un poco, ya no es momento de estar tan activos mentalmente, sino de tener tiempo para meternos en nuestra cueva, para pensar y desde ahí encontramos esa iluminación, esas nuevas ideas o esas motivaciones para el nuevo ciclo que decíamos que empieza, porque todo va ligado, son dos caras de la misma moneda, de las hojas y los frutos que nos han cosechado, que caen al suelo, es eso lo que hace que la tierra sea fértil para las nuevas semillas. Pues en este caso es lo mismo. Por eso se complementa muy bien con la energía del emperador que veíamos antes. Si va a empezar un nuevo ciclo en el que tenemos que ir más o menos viendo qué semillas vamos a querer plantar, qué nuevos proyectos vamos a querer abarcar, eso sobre todo será para la solsticia de invierno, también tenemos que saber por dónde no queremos ir. Y esto es lo que ocurre con el ermitaño, es reflexionamos, vamos hacia adentro para ver esa evaluación y desde ahí encontramos un nuevo camino, una nueva iluminación para el ciclo que viene. Los obstáculos o aquello de lo que nos habla es, por un lado, no meternos en batallas que nos hagan perder o gastar energía que ahora mismo no tenemos. No es momento de enfrentarnos con lo que hay fuera, no es momento de pelearnos con todo el mundo o de hacer esa purga, vamos a decir, sino de reflexión y luego ya se tomarán acciones. Quizá ahora no es momento para poner en orden cosas fuera, sino más bien recapacitar sobre ello. También nos puede estar hablando de dejar creencias o dejar de seguir los caminos que otros nos han impuesto o que pensábamos que otros esperaban. Si veis la carta, es una carta muy ambigua que dice muchas cosas, pero bueno, para lo que estamos leyendo hoy nos vamos a quedar con esta parte. Digamos que dejamos ya de seguir lo que los demás nos están diciendo, aunque creamos que los vamos a decepcionar o que no es lo que se espera de nosotros para empezar nuestro propio camino y nuestra propia lucha. Esto quiere decir, como son espadas, y además estamos hablando del plano mental, a seguir aquello que nosotros pensamos realmente, a dejar de a lo mejor movernos por lo que piensen los demás y centrarnos más en eso, en lo que queremos nosotros, en nuestra percepción, ser consecuente con nuestra forma de ver la vida y de nuestros valores. Entonces, desde ahí es donde nos movemos. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? A través del ermitaño. Entonces, aunque... Si el ermitaño nos dice que hay que romper o hay que dejar ir ciertos patrones o ciertas tendencias que hemos estado haciendo y surge el miedo de, ya, pero ¿qué van a decir? O los voy a decepcionar, o no es lo que se espera de mí. Da igual, no nos podemos atascar en esto porque el camino al final es el nuestro. Podemos escuchar consejo, podemos escuchar otras opiniones, pero al final la decisión tiene que ser nuestra. El consejo, con todo esto, el a tener en cuenta, es el 3 de oros, que nos habla del aprendizaje, de un aprendizaje casi iniciático, podríamos decir. Es empezar a construir desde la humildad, el aprendiz y el maestro. Podemos estar en ambas y en esta carta, para mí, según la lectura, nos está representando que tenemos ambas dualidades. Digamos que este ciclo lo terminamos siendo maestro de muchas cosas porque habremos vivido muchas experiencias, nos habremos dado cuenta de cosas en nuestro entorno, todo lo que supone un año de crecimiento. Entonces, digamos que hemos obtenido una maestría en ciertos ámbitos. Y ese maestro, cuando se retira, digamos que el maestro es el ermitaño, ese maestro se retira al interior, hace esas reflexiones para el nuevo ciclo, que es el candil. Y este candil, esa iluminación, ese nuevo camino, es el aprendiz. El aprendiz va a escuchar al maestro. Es decir, este año que cerramos, todas estas experiencias, nos sirven para guiarnos en el nuevo ciclo que empieza. Es maestría y aprendizaje al mismo tiempo. No sé si me explico, espero que se esté entendiendo esta parte porque me parece importante. Si no es así, dejádmelo en los comentarios y os lo intento aclarar por ahí. Pero para mí esa es la reflexión más clara. Somos nuestro propio maestro de cara a los nuevos ciclos en los que empezamos como aprendiz. En esa rueda de la vida, sobre todo, como decíamos, a nivel mental, en el plano mental, de lo que pienso, cómo quiero hacer, qué son los discursos que yo me digo a mí mismo, a mí misma, lo que se espera de mí, los juicios, todo eso entra dentro de este plano. Así que vamos a recoger y nos vamos al plano emocional. Vamos a ver qué nos recomiendan para el plano emocional, todo lo que tiene que ver con nuestras emociones y sentimientos, lo cual es bastante importante. Esta carta va a representar la energía del plano emocional, esto una tensión o algo a tener en cuenta y el consejo o aprendizaje. Vale, la energía que representa el plano emocional, en este caso, es el ocho de bastos. Es una carta que nos habla de aspectos nuevos que llegan muy rápido o que llegan intensos. Sí, básicamente es una carta bastante sencilla en ese sentido porque nos habla de aspectos, en este caso, en el plano emocional, tanto a nivel, sí, emociones que puedan surgir, sentimientos, casi intuición también podría entrar aquí. Nuevos, que llegan muy rápido, que llegan con mucha fuerza, positivos, normalmente es positivo, además no sale ninguna carta negativa, que hay que hacer caso y que hay que tener en cuenta. Si decimos que septiembre es ese cambio de estación, ese ir hacia adentro, es normal que empecemos a prestar a lo mejor más atención a algunas emociones, a algunos sentimientos que surjan. También, cuando empezamos esos nuevos ciclos, ocurre que, que, bueno, que surgen nuevas emociones si, por ejemplo, empezamos un curso nuevo yendo al instituto, un trabajo nuevo o simplemente el mismo ciclo de trabajo, pero el reincorporarse después de las vacaciones, viajes que puedan quedar en el mes de septiembre, si es que hay viajes, pues habría que tenerlos en cuenta. Todo este tipo de experiencias generan diferentes emociones y sentimientos. Y lo que nos dicen es que tenemos que tenerlas en cuenta. En la carta de resistencia nos sale el hierofante en el sentido de lo que hay que tener en cuenta de no caer en ello como estábamos viendo en las otras. Y en este caso, para mí, representa lo establecido o lo conocido por cómo se relaciona con esta carta. Nos está hablando de nuevas emociones, nuevos sentimientos, nuevas ganas o búsquedas. Puede ser, al estar por ahí el hierofante, también incluso relacionado con una pequeña búsqueda espiritual algo nuevo que me motiva y que enciende esa chispa, ese fuego. Entonces es no ignorarlo, no caer en... Bueno, como esto no es lo habitual, no es lo establecido, no es lo tradicional, lo ignoro y lo dejo de lado. Porque la emoción va muy ligada a la intuición, como decíamos. Son como el... Yo digo que es el radar porque es lo que no podemos engañar. A la mente la podemos engañar, nos podemos repetir que no puede jugar las malas pasadas, pero las emociones y los sentimientos, no. Cuando me pongo nerviosa por algo, cuando siento mariposas en el estómago o cuando siento miedo, es ahí y no me lo puedo negar porque no se puede mentir en eso. Entonces, lo que nos está diciendo es, da igual que a lo mejor no sea lo esperado o que sea algo nuevo que incluso pueda dar miedo porque no tenemos ni idea de ello, que no sea tradicional. Puede ser en cualquier aspecto. Pero lo que nos están hablando es de coger esa oportunidad de aceptar. Además, aquí nos salen copas que es lo emocional. Aunque estemos dando vueltas a lo mismo, a lo mejor dentro de este plano estamos dando vueltas a un tema en concreto, buscando una solución entre las opciones que tenemos y lo que tenemos y lo que tenemos que darnos cuenta es que en lo tradicional, en lo que ya conocemos, quizá no esté la respuesta. Hay cosas nuevas, mira a ver qué cosas nuevas están llegando porque vienen nuevas oportunidades y quizá aquí esté la solución a lo que estamos buscando. Os pongo ejemplos. Quizá estoy fijada en que tengo que volver con una pareja con la que lo dejé porque estaba muy bien o porque en ese momento era feliz y se acabó pero quiero volver sí o sí. Es que a lo mejor estoy tan centrada en quedarme con lo que conozco que no estoy viendo que hay personas nuevas que están llegando a mi vida que me podrían aportar mucho más y que ahí ya no habíamos ni había nada. Estoy empezando a moverme con un grupo de amigos diferente que me aporta mucho que tenemos muchas cosas en común pero me siento mal porque quizá esté dejando de lado el grupo de amigos de toda la vida pero ahí ya no me aporta nada. No quiere decir que tengas que renunciar a todo ni mucho menos sino que valores esas cosas nuevas que te aporta a la vida o un nuevo proyecto que te emociona. La manifestación al final tiene un aspecto físico en ese sentido pero lo importante es cómo me siento al respecto. No es tanto lo que ocurre sino cómo me siento al respecto cómo me siento al respecto de un cambio de trabajo cómo me siento si voy a cambiar de hogar si voy a empezar a formar una familia si hay un cambio en la pareja si hay un cambio en el no sé lo que sea es cómo me siento respecto a lo que me está pasando y qué hay a mi alrededor que no estoy viendo o que por no salirme de lo establecido no estoy viendo la oportunidad que viene ¿vale? es como lo que nos piden que tengamos en cuenta en septiembre no es un van a llegar cosas nuevas sí o sí que tienes que aceptar no es analiza cómo te sientes cómo son tus emociones y cómo actúas respecto a ellas ten en cuenta si en algún momento ves que por ser demasiado tradicional por no salirte de lo establecido de las reglas estás dejando de lado emociones o sentimientos que están ahí para atraer cosas buenas pero vamos todo es bastante positivo en ese sentido y nos hablan mucho de ese poder personal como habéis visto de centrarnos en lo que nosotros necesitamos ahora y queremos y vamos a hacer una última tirada para ver el plano espiritual que suele tener más chicha aquí engloba nuestra intuición nuestra práctica espiritual nuestras creencias nuestro propósito de vida todo este tipo de asuntos ya cada uno verá qué parte le está tocando porque luego lo bonito es que cada persona vive su experiencia pero vamos a ver qué energías hay ahí más predominantes esta carta representa el plano espiritual una pequeña resistencia o tensión que hay que tener en cuenta y un consejo o aprendizaje bueno son cartas con mucha chicha vamos a empezar con el 3 de bastos que nos habla de nuevas búsquedas de nuevos viajes en ese sentido a nivel espiritual de hecho hay bastante amarillo en la carta que representa precisamente eso lo espiritual esta carta nos está hablando de que a nivel energético quizás se abran o se estén abriendo para nosotros nuevos caminos nuevas ramas que estudiar nuevas experiencias nuevos intereses ya sea desde voy a hacer un viaje voy a hacer un curso me he comprado un libro me ha llamado la atención un libro de un tema que hasta ahora a lo mejor no había tocado pero que me llamaba la atención y abro ese nuevo horizonte nos está diciendo que a nivel espiritual podemos dar un paso más allá que estamos preparados para dar un paso más allá en nuestra práctica o en nuestro camino la carta de tener en cuenta es el ermitaño y en este caso vendría a decirnos lo contrario a nivel espiritual si a nivel mental teníamos que hacer ese proceso de autoanálisis de ir hacia adentro en este caso lo que nos dice es no encerrarnos en lo que sabemos no encerrarnos en en no buscar nuevas oportunidades porque quizá donde menos te lo esperas hay un gran tema o un gran paso para la evolución espiritual entonces si en algún momento algo de lo que traías hasta ahora de alguna creencia que traías hasta ahora ves que se tambalea es bueno es bueno tambalear las opiniones y tambalear las creencias porque una de dos os hacen más fuertes o nos damos cuenta de que a lo mejor eso ya para nuestra vida no nos está sirviendo y emprendemos un nuevo camino por lo tanto tener en cuenta la posibilidad de expandirnos en este mes de atrevernos a yo que sé apuntarnos a un taller que nos parezca interesante y que a lo mejor pues siempre dejemos de lado hacer una práctica animarnos en casa a hacer nosotros solo es una práctica pues voy a empezar a trabajar con el ciclo lunar voy a empezar a trabajar a leer sobre astrología algo que quizá hasta ahora nos ha llamado la atención pero no hemos dedicado tiempo o que encontramos nuevo y que no habíamos contemplado ¿por qué? porque la carta de consejo de aprendizaje es la estrella que quiere decir para mi es una carta muy bonita tiene muchos significados pero en este caso me quedo con lo venidero a nivel cósmico a nivel del universo es como una bendición del universo para mí ella tiene un pie en el agua que es el otro lado y el mundo de los sueños también y un pie en la tierra y conecta ambos mundos con el agua del otro lado de los sueños vierte en la tierra para que se materialice aquí extraer toda esa magia que hay fuera o que hay al otro lado como estamos diciendo para empezar a manifestarla en nuestro plano físico con toda la bendición del universo por lo tanto esto en nuestra vida aplica en el momento en el que yo me abro a recibir nuevas experiencias nuevos caminos nuevos aprendizajes nuevas prácticas eso repercute en mi en mi vida de mi día a día en el plano físico en el plano emocional y en el plano mental porque se alimenta de energía cuando yo entiendo os voy a poner un ejemplo de pronto os llama mucho empezar a trabajar con la naturaleza y empezáis a leer sobre la naturaleza sobre los ciclos sobre la rueda del año sobre lo que sea cuando vais entendiendo vais avanzando a nivel espiritual aparte del bienestar que supone cuando estamos estudiando algo que nos gusta o practicando quizá el plano físico lo vamos a ver de otra forma porque vemos que el entorno se comporta de otra forma y yo empiezo a adaptarme a sus ritmos a nivel mental quizá entienda los patrones por los que paso cuando tengo un periodo de ansiedad cuando tengo un periodo de tristeza cuando tengo un duelo cuando tengo euforia y como eso se relaciona igual que lo veo en la naturaleza lo veo en mí y me aporta calma porque sé que todo es cíclico y a nivel emocional lo mismo entonces digamos que todo el aprendizaje que se hace a nivel espiritual siempre tiene su repercusión en nuestra vida por lo tanto el consejo es busca esos nuevos horizontes busca esas nuevas prácticas o conocimientos porque es como que están ahí el mensaje que llega o que a mí me llega es están ahí para ti estás preparado para dar un pasito más hacia adelante en este sentido así que esta es la lectura de septiembre espero que os haya sido de ayuda que os guste ya me contaréis qué tal ha ido el mes y hay un podcast subido en Spotify os voy a dejar en la descripción el enlace con con la energía del mes de septiembre viendo un poco el ciclo lunar que tenemos o que va a empezar el 15 de septiembre la entrada del otoño bueno un poco qué energías hay durante el mes si os apetece echarle un vistazo pues os lo dejo como decía en la cajita de descripción y también lo tenéis en formato post en el blog en la web así que yo lo dejo todo abajo y ahora sí me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces que felices nos encontremos que felices nos despidamos y que felices nos volvamos a encontrar en la cajita